Bueno, presten atención a la información que le vamos a dar ahora, porque esta información que le damos ahora va a salir en los medios a la tarde. A ver... ¿Qué va a salir en minutos más, nada más? Bueno, en minutos más. En minutos. A ver. Bueno, la historia es así, es la siguiente. A las 11.35 se toman el vuelo hacia Buenos Aires, la mole, su esposa, toda la troupe que va para allá que los acompaña, pero también va a su manancer Jorge Dáscora. Hasta ahí todo normal. Todo normal, van juntos siempre. Van a festejar el cumpleaños de la mole allá, les toca bailar también, a los dos se supone, y hasta ahí todo normal y toda felicidad para todos. Pero, pero, pero muy grande. ¿Qué pasa? Jorge Dáscora lleva un bolso, una valija, por supuesto, pero también un maletín, y en el maletín estaría una especie de bomba. ¿La bomba? ¿La bomba? ¿No va a poder subir el labio? Claro, pero no es una bomba, sino que tiene la forma de bomba, porque sería una documentación, un escrito, un papel. ¿Y qué dice el escrito y qué dice el papel? El papel dice, o tiene una presentación judicial que se haría, que se presentaría esta mañana, apenas llegue, al mediodía, en Ideas del Sur, y tiene que ver con una demanda judicial por incumplimiento del contrato. Claro, pero ¿de qué contrato hablaríamos en este caso? ¿Contra Tinelli? No, contra Tinelli tampoco, contra la mole tampoco, contra la negra tampoco, que representa, pero ¿a quién representaba el año pasado, se acuerdan? A Coqui. Exactamente. ¿Y quién no cumplió con ese contrato? ¿Quién fue? Aparentemente Coqui, aparentemente. Aparentemente, bueno, Coqui no habría cumplido con el contrato, o ella misma habría dejado de tenerlo como representante, a pesar de que había un contrato firmado y que había un tiempo también. ¿Y entonces qué haría Dáskola? La demandaría, y lo que solicitaría en ese papel, es que el sueldo de Coqui sea confiscado, o al menos embargado, hasta que se resuelva. Es decir, que Dáskola lleva la demanda. Dáskola lleva la demanda, que ya se la hizo acá, que le hicieron junto a un abogado, por supuesto. Y lleva a Buenos Aires el embargo. A Ideas del Sur. A Ideas del Sur. Se la presentaría en el escritorio, una notificación en el escritorio de Marcelo Tinelli, o de los productores, donde se daría a conocer que el sueldo de Coqui debiera ser embargado por el contrato no cumplido. Es decir, que le van a embargar, en estos casos, el 20% de lo que gane Coqui a Ideas del Sur, hasta cumplir con el monto, que dicen que es un monto importantísimo. El monto de la demanda tiene varios ceros. Varios ceros. Ahora, si mal no recuerdo, Coqui había roto el contrato, bueno, cuando se había peleado con la Mole, con Dáskola, el año pasado. Me acuerdo que Dáskola en un momento dijo que ella le rompió el contrato en la cara. Ese contrato debe ser. Claro. Pero siempre hay una copia. Claro, no. Si uno tiene el contrato, vos lo podés romper físicamente, pero se tiene que romper legalmente. Así es, claro. Pero me acuerdo que fue en medio de un escándalo que Coqui no quiso ser más representada por Dáskola. Ahora, con esta bomba, se viene un gran bolonqui entre la Mole y Coqui Ramírez. ¿Habrá roto la copia que tenía ella? Claro. Porque de la... Claro, porque la de Dáskola queda intacta. En un momento ella dijo que no quería que Dáskola la representase, entonces ella inició un camino independiente, no sé si con otro manager. Sí, sí, con otro manager. Con su hermana, con su hermana, con abriela su hermana. No, pero después la volvió a cambiar también. Cuando empezó los shows con Valeria Lynch, volvió a cambiar también de manager. Pero no deshizo el contrato que tenía con Dáskola. Legalmente no se deshizo. Claro, por lo tanto está vigente. Y estaría vigente. Este contrato está vigente que habla de un porcentaje de las ganancias de Coqui para su manager, como es normal. Si ustedes recuerdan, cuando Dáskola se pelea con Coqui tuvo que ver mucho por qué Coqui no quería hacer entrevistas, prefería guardarse de los medios, inclusive aquí organizó en Córdoba una entrevista para todos los medios. La única nota que dio fue en el show de la mañana, vino esa mañana y después al mediodía dio una entrevista y me parece que Dáskola le aconsejó otra forma de boberse entre los medios y ella parece que no aceptó y fue una de las causas de la separación. Bueno, lo cierto es que lleva a Dáskola que suben al avión a que dentro de una hora suben al avión con una demanda. Se están enterando todos. Bueno, en este momento obviamente, ustedes saben que en Buenos Aires los ven a través de nuestro sitio en internet, www.elshowtv.com.ar. se están enterando en Buenos Aires, en este momento que Dáskola lleva, y Coqui se estará enterando, que lleva a la demanda para el embargo de sus honorarios artísticos. Uno puede pensar que es demasiado fuerte esta demanda, ¿no? Pero él tiene todos los derechos. Sí, claro. Él tendría todos los derechos. Y es como dice Dáskola, que él tiene su contrato. Sí, es como dice él. Sí, es como dice él. Que tiene el contrato firmado, que le da la representación, y ese contrato no ha sido... No se ha cumplido. No ha respetado y no ha sido... Resintificado. Resintido de como un acuerdo. Exactamente, fue unilateral. Ahora habrá que ver cómo toma la mole esto, ¿no? Porque la mole, que siempre es tan pacífico, que no le gustan las peleas, esto realmente es un dardo muy venenoso para Coqui. Digo, habrá que ver cuánto les afecta también esto a nivel mediático. Claro, en el show. Sí, parece que no se va a meter. A Coqui y a la mole, porque es abrir una guerra, enfrentarlo, abierto a medio de ese principio, ¿no? Y es un tema de Dáskola con Coqui. Sí, bueno, pero Dáskola es el manager de la mole. No se va a meter, me parece, la mole. Es la mole. ¿Hoy baila Coqui también, no? No, se va a ir dos viernes. Se perdiste el romance nuevamente, floreció el romance entre ella y Marcelo Tinelli, va por mucho más, va por más. ¿Cantó Coqui? Va por todo, cantó y canta muy bien. Y lloró. Muy bien, eso es lo que tiene que hacer Coqui. Te voy a decir que canta muy bien. ¿Cómo es Coqui lo que bailó? Sí, debería haber estado en él cantando, a lo mejor. Sí, pero le pasaba el trapo a todos. No, pero es prueba superada, claro, es prueba superada. Le pasaba el trapo a todos. Y te voy a decir que a pesar del bajo puntaje, también bailó bastante bien, si lo comparamos con lo que hizo el año pasado, que fue desastroso. No era bailarina. No, no era bailarina, pero lo hizo bastante bien, bastante bien. Señores, anticipo del show de la mañana, demanda de Rascola contra Coqui, pero tengo la cifra. Tengo unas ganas de decirle la cifra, pero bueno. ¿La saben la cifra? Sí, pero ¿por qué no la decís? Muy importante. Bueno, a ver, ¿podés decir solo una pista? ¿Con qué empieza? ¿Con qué número empieza? No, es una cifra muy importante. No te pido los cifras, pero el número. No, no, tiene varios cifras. ¿O el número con el que comienza? No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no puedo, no puedo. Qué bárbaro. No estoy autorizado, pero es una cifra importantísima. Buena, Isco. Te diría que... Vos lo sabes. No, no sé nada. Es un dinero muy importante. La verdad que no sé nada. Estoy enterando ahora. Bueno, señores, ahí está, demanda. La demanda en puerta, vamos a ver qué pasa cuando explote esto en Buenos Aires. Seguramente los programas de Cimentos de la tarde van a tener todo el rum-rum de la capital. Te hago una pregunta. ¿Solo el 20% del sueldo le puede afectar? Sí, le puede embargar. ¿20 o 30 la guía? No, no, el 20. El 20. Legalmente se puede embargar hasta el 20%. Bueno, pero le puede embargar el 20% de los honorarios Unidas del Sur, el 20% de los shows. De los shows con Valeria Lins, de las recaudaciones, de los shows. De todos sus ingresos. De todos sus ingresos. Claro, porque tiene varios ingresos. De las presentaciones en boliche, de todo lo que se haga, digamos, de manera formal, que se pueda demostrar.